Música Sentirse abandonado es una de las sensaciones más terribles de la humanidad Ahora imagínate sentirse abandonado por 400 años Este fue el periodo en el que Dios dejó a un lado a Israel O bueno, así lo creyó Israel Estuvieron en Egipto, allí esclavos por 400 años Y ya sentían que no daban más Y Dios le dijo a Moisés Ve y diles a todos ellos, reúne a los ancianos Lo dice Éxodo capítulo 3, versículo 16 Reúne a los ancianos y diles Yo he visto tu aflicción ¿Saben que Dios ve lo que nos sucede? Aunque no creamos, pero Dios nos está viendo Por eso te invito hoy a que mires lo grande que es Dios contigo Y no te preocupes porque Dios te está mirando Dios mira cuando lloras, Dios mira cuando sufres Simplemente confía en Él Y recuerda, Dios nos ve Y si Él nos ve, Él siempre nos va a cuidar Y yo sé que el de arriba nos va a hacer el milagro Sé valiente, sé valiente Y di yo soy valiente porque Dios me ve Y de arriba nos va a cuidar Y de arriba nos va a cuidar